... ...diario Palmero, el diario digital de la isla de La Palma. Bueno, en cuanto a las infraestructuras que se están llevando a cabo en este momento... ...en la recuperación de esas vías que han quedado afectadas por la erupción volcánica... ...tenemos que tener en cuenta que actualmente el Cabildo está trabajando en la zona de la laguna... ...ya el cruce de la laguna hacia San Cortes está prácticamente abierto... ...a la recuperación de esas vías que tenía anteriormente, ahora se está aprovechando... ...para la erupción volcánica, el abastecimiento y demás, debajo de la vía para luego... ...está trabajando en la zona de la laguna y en las mejores condiciones posibles... ...de la laguna hacia San Cortes está prácticamente abierto, en seguir hacia adelante... ...hacia la zona de las norias que se han trabajado unos 200 metros lineales... ...de abajo de la vía hemos tenido que ralentizar ese cruce y parar en las mejores condiciones posibles... ...de la zona de las norias debido a que nos estamos encontrando temperaturas bastante altas... ...seguir hacia adelante, hacia la zona de las norias que se han trabajado unos 200 metros lineales... ...ahora mismo hemos tenido un poco que ralentizar y parar los trabajos hacia la zona de las norias... ...que en cuestión de una semana, semana y media lo podemos tener, que estudian los riesgos que pueda haber en sus suelos... ...como pueden ser, claro, tubos volcánicos, también toda esa canadera de la geografía... ...eso es clave a la hora de poder tener un trazado más exacto de la carretera... ...para que no haya peligro, ni en cuestión de una semana, semana y media lo podremos tener... ...escavadoras que estudian, pueda caer dentro de un tubo volcánico, también todo el tema de la geografía... ...eso es clave a la hora de poder tener un trazado más exacto de la carretera para que no haya peligro... ...esperamos que en cuestión de una semana, semana y media, ya se pueda caer dentro de un tubo volcánico... ...o pueda pasar algo a algunos de los plátanos que están trabajando la zona... ...también nos encontramos trabajando en las 40 o 45 viviendas que quedaron aisladas en su momento... ...y por la zona sur, esperamos que en cuestión de una semana, semana y media, ya se puede permitir el paso de las Norias... ...y ya hemos llegado al cruce con el camino de la Majada, se está trabajando plátanos que han quedado a la Majada... ...por la idea de seguir aisladas y también a unas 40 o 45 viviendas que quedaron en su momento... ...y por la zona sur, estamos trabajando la gente en las 40 o 45 viviendas que también quedaron aisladas... ...y que han llegado en esa zona por el camino de la Majada, ahora mismo se está trabajando son las 3 de la Majada... ...por la idea de seguir subiendo por ese camino y con esa actuación también poder habilitar el camino de la Majada... ...que puede ser el camino de la Majada, que próximamente pueda entrar la gente a las 40 o 50 viviendas que también queda en la dirección del plan... ...y con la zona por los científicos, se han puesto el funcionamiento, estas que creían son las 3 más prioritarias... ...y bueno, y seguimos trabajando en la planificación de otras infraestructuras de la Majada, como puede ser el camino Marta... ...y también con el gobierno de Canarias en la reapertura siempre con la LP2 lo ante la dirección del plan... ...y con los científicos, se han puesto un funcionamiento que está más cerca a la colada y que tiene más potencia... ...y bueno, y seguimos trabajando en la planificación, seguramente será más difícil por las temperaturas y las cavidades que pueda haber... ...con el gobierno de Canarias en la reapertura...